Arrancan las competidoras de la tercera competencia, retrasa la número 6, la lleva Lizzie's in the game, se queda en el último lugar, salta rápidamente Pulpit Singer a tratar de tomar la punta, ataca Zayid All por la baranda, se acomoda en el segundo, en el tercero Red Dahlia, en el cuarto intenta meterse en la pelea, la lleva Fantastic Secret, penúltima para el 5, la lleva Fire Diamonds, mientras que la número 6 Lizzie's in the game se ha quedado en la última colocación. Pulpit Singer en punta, Red Dahlia la busca, está solamente a tres cuartos de cuerpo en el segundo lugar, Zayid All está en el tercero, ahora pasa al tercer lugar, la número 5 Fire Diamonds, se queda en el cuarto Fantastic Secret, quinto por la baranda Zayid All, mientras que la número 6 Lizzie's in the game está en el último puesto, se defiende en punta, Pulpit Singer sigue la presión de Red Dahlia por el centro, Fire Diamonds muy cerca, está en el tercer lugar, en el cuarto Fantastic Secret, en el quinto intenta movilizarse por la baranda Zayid All, mientras que la número 6 Lizzie's in the game está en el último lugar, pero muy cerca, solamente tres cuerpos y medio del primer puesto, 48-3 para la media milla, Red Dahlia por el centro, está desplazando, se va a la punta, Pulpit Singer queda en el segundo, atropella Fantastic Secret para el tercero, en el cuarto se queda la número 5 Fire Diamonds, en el quinto intenta meterse en la pelea por fuera Lizzie's in the game, el 1-6 All está en la última colocación, por la parte externa, Fantastic Secret intenta desplazar a Red Dahlia que se resiste por la parte interna, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, domina Fantastic Secret, vuelve a la pelea, Red Dahlia por la parte interna contra la puntera, Red Dahlia por dentro, reacción y vuelve a tomar la punta, se resiste por el centro, Fantastic Secret está en cabeza a cabeza, Fantastic Secret por fuera, Red Dahlia por la parte interna, vuelve a la pelea, Red Dahlia reacciona por dentro en gran carrera, ganó Red Dahlia, segundo Fantastic Secret, tercero Lizzie's in the game, cuarto para Fire Diamonds.